De este lado del camino, sin buscar ningún destino Y aunque el trazo no es muy fino, de este lado del camino Si mi cara está arrugada y mis manos empolvadas No ha de ser cosa muy rara, si mi cara está arrugada He esperado tanto tiempo, tanto, tanto que Ahora que he llegado a mí solo quiero decir que sí Me amo Me amo Un rayito de sol asomo, solo es mi corazón Por eso yo Si mi amor es regalado, poco y muy mal cobijado También ha sido descuidado Si mi amor es regalado Fui sembrando en el camino Soy, no soy un campesino Yo me encuentro agradecido De este lado del camino He esperado tanto tiempo, tanto, tanto que Ahora que he llegado a mí solo quiero decir que sí Me amo Me amo Me amo Me amo Me amo Me amo He esperado tanto tiempo, tanto, tanto que Ahora que he llegado a mí solo quiero decir que sí Quiero decir que sí Me amo 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 Me amo